El alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Alexis Zamora, manifestó que las protestas de transportistas que se ejecutaron este viernes en la jurisdicción fueron producto de la desinformación de las líneas de transporte. Cuando un grupo tenía la información del plan que se empieza a ejecutar el día lunes, no producto de la acción del día de hoy, sino que es producto de una planificación y otro grupo que tenía desconocimiento y precisamente en su preocupación tomó esta acción. Eso se ha aclarado porque el sector transporte, la municipalidad, es decir, el comité de usuarios somos una sola familia. Los problemas se buscan la solución en conjunto y este lunes estaremos iniciando con la colocación por etapa que son 460 toneladas. Zamora destacó que personas ajenas a la alcaldía quieren generar zozobra en la colectividad linarense. Responsablemente lo digo de manera individual, en el caso que me debo a una organización política partidista, esta situación tenemos la plena seguridad, que fue un hecho interno de las divisiones que pudieran estar fraguándose frente a esta revolución. Lo digo el camarada comandante Chávez, vendrán tiempos difíciles y necesitamos la unidad. El burgo maestro señaló que en lo que va de 2014 han colocado 1.200 toneladas de asfalto y esperan colocar 460 toneladas más en las zonas más requeridas del municipio.